¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de poseedores o poseídos. El poeta ateniense y crítico literario Arturo Graff dijo, Cuanto más posee el hombre, menos posee. Son muy pocos los que saben conservar la libertad en medio de las riquezas materiales. Casi siempre las personas más ricas son las más esclavas. Creen que poseen, pero son poseídas. Sacrifican por dinero su paz interior, su tranquilidad, su salud, sus relaciones y su misma vida. Por eso es tan importante crecer en desapego y en generosidad. El desapego nos hace libres en el amor. Los bienes materiales son tan solo herramientas que Dios nos provee para hacer el bien. En primer lugar, para glorificar el nombre de Él. Y segundo, para beneficiar a otros. Glorificamos a Dios cuando con nuestros recursos facilitamos que su nombre y su palabra sean anunciados. Beneficiamos a otras personas cuando proveemos para sus necesidades. No me refiero a sustentar al flojo o perezoso, sino a aquellos que enfrentan serios desafíos materiales a pesar de su esfuerzo. El manejo de nuestro dinero y la administración de nuestros bienes es un excelente indicador de lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Y cuán importante es Dios en nuestra vida? Jesús dijo, Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6.21 Tú eres de verdad inteligente si te conformas con lo necesario sin matarte por lo superfluo. Tú sabes vivir cuando sabes compartir y le dedicas al espíritu lo mejor de tu vida. Qué pobre es quien en lugar de poseer, es poseído por lo que tiene. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!